muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of celda de minish caps y bueno estamos en la región de tabante si hay unos enemigos por ahí pero bueno me los despachos de una vez antes de que empiecen a molestar y todo eso y bueno y si antes de ir al palacio voy a ir a bueno con este fantasma no puedo probar la suerte no puedo probar suerte pero hay algunos maestros de chin que no he probado suerte y se veía el icono de para probar suerte y no le puse el cuidado pero eso lo voy a hacer ahora mismo ya que estoy ya que estoy mejor voy a ponerme en ello bueno la mejor manera de combatir esos bichos ahora sí vamos a poner a prueba nuestras habilidades aprendidas bueno parece que tiene un límite creo que depende de de donde tan rápido aplicamos el botón y todo eso podríamos convertirnos en un tornado de espadas de espadas y bueno y listo le quitamos la flor y ahora sí nos quitamos a los enemigos del camino y bueno es muy difícil manejar esta técnica pero vale la del rodar y si voy a probar suerte con toshin vamos a ver que nos da toshin vamos a ver y se abre la cascada y listo se abre la cascada y justo bueno puso en la región inexplorada de tabanta voy a ponerme una la flauta y a tocar siguiente destino la región inexplorada de tabanta y a ponerme las botas de pegaso para ir bueno para ir por ah claro voy a mirar el mapa que me pierdo si por aquí es y listo ah no por aquí no es una pena por aquí no es pero si que hay un montón de caminos vale que que el laberíntico ah y no he caído en cuenta que había un robo dorado no molestes y bueno nos da una enorme rufia y si ya nos llamamos los bolsillos ya me llené los bolsillos y ahora voy a usar las botas de pegaso y a la cascada vamos a ver que hay por ahí soy coro el mayor maestro espadachín bueno claro sobre un movimiento que ya conoces el ataque circular interesante ataque circular vamos a ver hay que circular más rápido interesante y listo eso es tan interesante ahora sí ponerme la ocarina de los vientos y a tocar para ir a con destino al lago gilia y si mal no me equivoco hay un daño de los hermanos de shin al sur así que me voy al agua voy a ver a uno de los hermanos de shin por si acaso quiere probar suerte conmigo vamos a ver de paso con david junior si tengo la piedra de la suerte sé que me estoy desviando a lo que debería ser pero bueno es lo que hay y ya tengo acumuladas las rupias pero bueno voy a nadar nadar rápido 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 ese es para ir a la mazmorra aquí es donde se va donde están los hermanos uno de los hermanos de shin voy a averiguarlo ahora mismo y de paso claro a probar suerte con hachin y listo con hachin primero no lo he probado no he probado suerte y se abre la cascada en la pradera norte de haidul ahora voy a donde está otro de los hermanos de shin bueno primero voy a la ciudadela vamos a ver si hachin el mismísimo hachin podemos por la suerte con hachin voy a gastar voy a comprar piedras de la suerte me compro todo ya que tengo bastante dinero lo cual ya gasto lo que tengo acumulado y así tendré espacio para más trupias es un ganar ganar y ahora sí vamos a probar suerte con este con hachin no ni con hachin primero ni con ese hachin nada a la pradera norte a donde está la cascada para ir a aprender unos nuevos movimientos porque no compran ya que estamos me compro voy a gastar rupias en piedras de la suerte a esta altura no no me importa tener las piedras de la suerte pero bueno si puedo hacerlo puedo vamos a ver no se puede probar suerte con el gorón con terre tampoco bueno nos va sin más que decir nos vamos a la a la pradera norte que si me equivoco ahí está donde está la cascada voy a mirar en el mapa ah no está por debajo así que voy a ir y bueno este es muy necesario practicar este movimiento vamos a ver si es otro de los hermanos techin ocultos o los maestros Ishiro vaya nombre los maestros de espadachines vamos a ver mejorar la técnica el gran ataque es circular ahora sí gana ataque circular y listo podemos hacerlo el tornado infinito claro no es infinito si fallo y bueno ahora vamos con 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 el con uno de los hermanos techin que quedan que están en el en el en los jardines del casillo de Hyrule y ahora y después de eso ya me pongo a a ponerle el elemento del viento a la espada maestra digo a la espada blanca y así completarla a ver que tienes para mi cuchín no sé por qué tengo asumido que son hermanos no sé la verdad no sé cascara cera y listo parece que es por en dirección donde está la la el rancho lon lon bueno pues me voy a ir a a la cascada cera así que ahorita vuelvo y listo llegamos a la cascada cera y ahora sí voy a ir a la cascada a donde está el hueco para se hizo la automolición qué cosas no bueno vamos a ver qué nos dará uno de los tachín así vamos a ver la técnica mejorar la técnica vamos a ver de qué se trata un medio de división vamos a ver no puse cuidado a lo que dice tal vez cuando vaya a editar me vaya a dar cuenta de irte con más rapidez menos acumular y listo resulta práctico al mejorar esas técnicas gracias a las piedras de la suerte que probamos con los hermanos tachín y ahora ahora sí sin más desvíos me voy al a la al casilla hyrule y por consiguiente al santuario en donde vamos voy a embudir el poder de la espada bueno creo que eso fue un poquito abusivo no cree creo que por practicar el ataque rodada me descubrieron pero bueno pues nada y pensar que me hubieran descubierto nada más por practicar ahora sí antes de que me descubra ups creo que me deje descubrir creo que me apresuré otro intento más un intento vamos a ver esperar solo es cuestión de paciencia y poner cuidado ahora y listo ups creo que me apresuré siguiente intento vaya 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 con las misiones de sigilo de vaya con el sigilo en el celda con los momentos de sigilo yo no lo llamaría misiones sino momentos y listo casi y ahora sí no sé bueno diría que la tercera es la vencida pero no no es la tercera vez un momento vamos a ver que hay por aquí bueno unas alas aprovecho y lleno las botellas que tengo y listo y listo menos mal pude haberme equivocado de botón y y ya cuida valido vamos a probar con los robes esa técnica y listo vaya le causa un daño a dos enemigos que están alrededor bueno con esos enemigos no es muy buena idea practicar ese movimiento sí estaba practicando los movimientos con con los movimientos bueno es más difícil de dominar la estocada rodada es más difícil de de manejar y ahora sí es el momento de poner el último elemento en la espada blanca el elemento del viento y listo ahora vamos a ver la verdadera forma de la espada blanca el poder del aire a la espada la espada absorbido del poder de los cuatro elementos y ha nacido la espada cuádruple ya te puedes dividir de cuatro y cargar con fuerza la espada y liberarla para alcanzar un rato capaz de devolver la forma a las personas que Mati convirtió en piedra y listo con eso ya se esvanece la el obelisco y listo bien parece que la puerta se ha abierto porque la espada sagrada está lista quizás sea el camino que lleva hasta la sala donde se oculta el misterio de la fuerza Jonathan adelante Aokitoki es cero y bueno el poder de la fuerza vamos a ver que secretos aguarda parece que esta vitriera narra la historia de la luz dorada la fuerza hace años muchos años el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas pero los minich bajaron del cielo para ayudarles y le dieron la luz dorada y la espada a uno de sus héroes y el héroe venció a la oscuridad los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro y la luz dorada la fuerza alumbra a este pueblo desde hasta ahora que iluso es usted maestro primero me da el gorro miris de los deseos y ahora me guía hasta este lugar pero ya no los necesito vaya vaya pero si es Batty interesante ya veo y aturdieron a nuestro héroe y por fin he localizado el paradero de la fuerza Jonathan despierta Jonathan Batty no hay duda de que se ha hecho pasar por el rey para buscar la fuerza en el castillo se enteró de la existencia del santuario y ha esperado para a que reforjáramos la espada si lo que narra la vidriera es cierto la fuerza descansa de la princesa celda seguro que Batty intenta robarle la fuerza a la princesa a la princesa si lo hace la pobre no recuperará su forma original nunca Jonathan tienes que detenerlo como sea y bueno este es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego